Ese día será la séptima edición de la campaña de donación de sangre de 7 de la mañana a 12 mediodía en el Complejo Cultural en San Isidro del General. Los funcionarios del Banco de Sangre se trasladarán desde la capital para recibir a todas las personas quienes deseen donar. Para ello deben tener edades entre los 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos. Recuerde que usted puede donar sangre cada tres meses sin perjudicar su salud. Mientras que la de cabello será ese mismo día pero en el parque. A las personas no importa su edad o su sexo, se le cortaría en 20 centímetros de cabello. El objetivo es que las personas que tienen cáncer de seno puedan contar con una peluca. Bueno es un llamado muy especial. Ahora en diciembre hubo una buena donación de sangre para el Cantón de Pérez Celedón. Fue uno de los cantones que más tuvo la oportunidad de recibir donantes pero eso no es suficiente. En el verano siempre hay muchas actividades y esas actividades generan muchos accidentes y muchas emergencias y por lo tanto la necesidad de sangre es más que en otros meses. Y entonces esta vez queremos como los años anteriores conseguir que se done sangre y cabello para las personas que tienen problemas de que pierden el cabello por el tratamiento de la quimioterapia u otro tipo de tratamiento. Todas las personas quienes quieran donar este líquido tan vital pueden acercarse. Pues queremos que las personas que van a ser donantes que no tomen aspirina en los últimos tres días y es que las toman los tres días anteriores que vengan con un desayuno liviano nada que tenga grasa. Aquí se les dará un desayuno después de que hagan la donación y vamos a tener los doctores hospedados acá en el Hotel Cima que el Hotel Cima nos hace parte, una diferencia, nos hace un precio especial porque es parte de la colaboración que ellos dan para este proyecto. Recuerde que donar cabello y sangre son un acto de amor. Una invitación muy especial para todas las personas que estén o que pasen por acá que nos puedan donar sangre y que nos puedan donar cabello también. La sangre se va a estar tomando aquí en el complejo y el cabello en el parque. Son dos eventos muy importantes para necesidades muy fuertes. Uno nunca entiende la magnitud de estas donaciones hasta que eventualmente se había enfrentado a un problema de esa clase. Pero como Dios es grande y poderoso, pues digamos que de adelantado demos para que no tengamos que otro día nos den a nosotros. Este lunes se llevará a cabo una conferencia de prensa para brindar más detalles al respecto. Pérez Celedón es uno de los cantones donde más donantes reciben en todo el país y esperan que en esta ocasión lleguen aún más personas.